... Jorge es muy pequeñajo pero un auténtico campeón. Un bebé prematuro con COVID-19 que nació ligero como una pluma... ...con sólo 542 gramos en un hospital de Lima. Ha cumplido un mes que ha pasado en la incubadora... ...en una zona de aislamiento de la UCI... ...por fin su madre ha podido conocerlo. Ha sido un mes bastante difícil y complicado... ...pero ya estamos aquí en el camino y pronto vamos a vencer la batalla... ...yo sé que Jorjito está muy bien atendido. Jorjito está saliendo adelante en el hospital Edgardo Rebagliati... ...de la capital peruana. Bueno, es el prematuro más pequeñito, hijito de mamá COVID-19 positiva... ...que hemos tenido hasta el momento. Una preeclampsia severa y el síndrome de GELP... ...clicaron a traerlo al mundo con sólo 23 semanas. Ahora ya supera los 900 gramos y según las últimas pruebas... ...está libre de coronavirus. Aún necesita respiración asistida y tendrá que seguir internado... ...pero a partir de ahora sus padres podrán visitarlo regularmente. Jorge y su hazaña son todo un símbolo de esperanza en un país... ...con la segunda mayor cifra de contagios de COVID de Iberoamérica. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día... ...siete días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información.